Muchísimas gracias, Cristian, por exponer su preocupación. Como habíamos anunciado, está con nosotros Antonia Santana, politóloga. Estaremos hablando con ella sobre la valoración de políticas de gobierno a un año de su elección presidencial. Buenos días, Antonia. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerlian, y a ustedes, amigos y amigas. Me siento muy bien de estar aquí, prácticamente en mi casa, porque qué bueno tenerte aquí, Antonia. Qué bueno, es un placer para nosotros también. Antonia, ¿su valoración de lo que tiene que ver con este primer año de gestión como politóloga, verdad, del gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo pienso que podríamos comenzar por cosas buenas. Sí. Hubo muchas expectativas cuando Abinader se juramentó. Ha habido muchas medidas y dentro de ella, las primeras fueron la justicia independiente. Yo creo que eso hay que resaltar lo que se ha encaminado. Hubo una elección de la procuradora y yo creo que eso ha dado buenos resultados. Todavía la persona, creo que la sociedad está un poco escéptica porque es un camino largo, porque la corrupción es un lastre, es un lastre histórico, pero hubo dimensiones de amplias envergaduras. Yo creo que aquí, en este país, no se vendía ni un pan para la escuela que no tuviera una cojioca por detrás. Todo lo que aquí se suministraba al Estado estaba siendo mediado por corrupción. Y creo que ha habido pasos importantes de esa justicia y ya ustedes estaban comentando y en la palestra pública están todas las acciones que se han tomado. Pero se necesita llegar al fondo porque la justicia tiene un camino largo y se necesita llegar a un fondo y que la gente vea los resultados para que se devuelva también lo que la gente ha robado y también en ese camino de la transparencia, de la justicia, tomar en cuenta que la corrupción no se detiene. La corrupción siempre está ahí y estamos también en el caso de no protección tampoco a quien sea de este gobierno que esté y también a la corrupción que se puede evidenciar en este gobierno. Una sociedad que caminó, que avanzó, que reclamó y que necesita ver esos frutos, yo creo que eso ha sido importante. Antonio, hay un aspecto que me gustaría que tratáramos que es de actualidad en ese mismo ámbito con el asunto de la justicia y el gobierno que se entiende que tiene una justicia independiente, encabezada por Miriam Germán. Hemos visto que funcionarios de la actual gestión han sido sometidos a la justicia y una cantidad importante de las pasadas gestiones, básicamente la de Danilo Medina. y hay cierta presión de la sociedad hacia el gobierno por escándalos o por personas ligadas, como el caso de Macarrulla al momento, que sale salpicado y está en el expediente o en la investigación que está haciendo esa procuraduría, que se supone que es independiente y que no tiene que ver que sea el gobierno de turno, como aparentemente se ve. Está este señor Macarrulla. ¿Qué tú entiendes que debe de hacer el gobierno? Bueno, estamos hablando de dos, tres días, que sale esta información y la presión social incrementa para que el gobierno Luis Abinader tome una decisión al respecto. ¿Qué debería de hacer el gobierno? Yo pienso que debe de ser separado del Estado e investigado. Claro, porque en muchos países hasta el presidente vuela por escándalo mínimo. Imagínate, en este país que los escándalos son de mucho peso y de mucho dinero, entonces yo pienso que se debe de investigar la relación que tuvo, qué pasó, cuál fue el hecho en sí. Yo pienso que el Estado no puede estar dañado por nadie que tenga que ver con la corrupción. Y si no está probado, se debe de investigar y se debe separar para investigar. Creo que todo el mundo tiene que ser sujeto de investigación. No importa, no importa que sea funcionario, el presidente es presidente, todo el mundo debe ser sujeto de investigación y todo el mundo tiene que rendir cuenta y ser transparente con el manejo de los fondos del Estado, porque esos son los fondos que nosotros aportamos y que esperamos que se reviertan en políticas públicas importantes, como lo que ustedes hablaban ahorita del tema de la niñez, por ejemplo, el tema de la mujer, el tema del desarrollo social, económico. Se necesita una inversión del Estado, pero la corrupción no deja que ese dinero llegue. Entonces no debe de haber nada que lo impida. Con relación a la, cuando usted habla de la justicia independiente, la magistrada, miren Germán, admitió que luego de haber tomado una decisión con relación a la salida, verdad, a las alertas migratorias, al día siguiente, e incluso en una carta pública lo hizo, ella admitió que recibió dos funcionarios, dice ella, del área no judicial. En el día de hoy ha trascendido que quienes la visitaron a su despacho fue Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director del DNI, Luis Soto, que son directamente vinculados al gobierno. ¿Entiende usted que hay independencia? Bueno, el pueblo y todo el mundo tiene su, como te decía, cierto escepticismo en el fondo. Siempre hay esos dudas de que se sea totalmente independiente. Yo no tenía esa información para decirte y creo que no debe de estar mediado por nadie que esté en el gobierno, que esté en todo lo que tiene que ver con el tren gubernamental, funcionario, porque si es independiente, pues tiene que ser independiente y tiene que actuar por los procedimientos establecidos por la justicia, lo que dice la justicia en términos de los procesos, que tú más que bien conoces, que todo es tan normado desde lo que es la Constitución hasta lo que es el código procesal penal, todas las leyes y procedimientos que se derivan de lo que tiene que ver una ley. A propósito precisamente de esto de la justicia y del caso de Lisandro Macarrulla, Milagro Sotivo, la encargada de ética gubernamental, estableció que ya se había reunido cuatro meses con anterioridad con Lisandro Macarrulla, sin embargo, eso no lo supimos hasta el día de hoy cuando se dio el impase. ¿Entiende usted que hay transparencia desde el gobierno con relación a este tipo de actuaciones? Pienso que información es importante y hechos importantes tienen que salir con tiempo y aportar a lo que es un proceso que se esté investigando. Yo creo que hay hechos que distan un poco de lo que es esa independencia, aunque de modo independencia, que de modo general tenemos que reconocer que ha habido avances, que desde pasar a procesos como lo de Odebrecht, que sabemos que tienen unos años y no avanzaron lo suficiente en los procesos judiciales a llegar a los casos que estamos viendo, todas las operaciones. Yo creo que se ha avanzado en ese sentido. Pero pienso también que la sociedad tiene que siempre pedir más. O sea, la sociedad tiene que seguir organizada. No hemos llegado al final de nada. Porque muchas veces cuando pasa un proceso, se avanza algo, los movimientos se desinflan, se pierden la perspectiva. Y yo creo que a veces en estos momentos he llegado a un poco de estar en un momento de reflujo de lo que esa exigencia que tiene que tener esta sociedad en términos de seguir con los procesos, apoyar lo que se está haciendo. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Marcha Verde lo ha hecho, ha apoyado cosas que se han hecho. Pero yo entiendo que la sociedad tiene que seguir organizada, demandando lo que tiene que ver con esa que ha sido una demanda que ha aglutinado mucho y que se ha avanzado en estos momentos. Pero son procesos que pueden retroceder y que tienen que ver mucho con la voluntad política. Porque aunque sea justicia independiente, mañana puede venir también otro presidente que ponga un procurador que esté cercano y que los procesos vuelvan atrás, que los expedientes se engaveten. Hay muchas mediaciones. O sea, no es un sistema que está sólido, que por sí solo puede caminar y seguir independiente. Y eso tenemos que entenderlo. Antonio, realmente la cantidad de casos llevados a la justicia es importante y son muchos. Estamos hablando de alrededor de 23.000 investigaciones que ha realizado el Ministerio Público en lo que lleva esta nueva administración o esta nueva dirección encabezada por Miriam Germán. En ese sentido, como sociedad, ¿qué tú percibes? En lo particular creo que está mucho más empoderada. No se trata de un partido o de un color, sino de que los procesos judiciales funcionen independientemente de quienes sean. ¿Ha cambiado? ¿Hemos cambiado? ¿Ha habido un avance a nivel social? Pienso que sí, que la gente está a la expectativa y la gente ha tenido un poco de esperanza de que las cosas pueden cambiar en términos de lo que es la corrupción y la impunidad. Básicamente la impunidad, porque como te decía, la corrupción siempre va a estar ahí. Y siempre hay que estar al acecho de que esa corrupción pues no llegue a los límites que ha llegado. Pero siempre, por ejemplo, ahora hay que analizar, por ejemplo, lo que son las instituciones estatales. Todavía hay esa visión de instituciones que son para generar empleos. Es importante el empleo que genera el Estado. Yo creo que es el mayor empleador. Pero las instituciones del Estado no son simplemente para generar empleos. son para generar desarrollo, son para generar satisfacción de demandas concretas de la sociedad. Entonces, todavía se ve que el Estado es una oportunidad de la gente llegar y de la gente enriquecerse y de hacer negocios con el Estado muy favorable hacia un determinado sector o a una determinada persona. O sea, el Estado necesita todavía fortalecerse mucho para responder a lo que esta sociedad aspira, de tener transparencia, de que el Estado sea el gestor realmente del desarrollo y el que acompaña a la gente con políticas importantes a todos los niveles. No es simplemente... A veces la gente ve el Estado como aquel que arregla la calle, aquel que no hizo esto. Es eso, pero es mucho más. Y tenemos que seguir vigilantes. Yo creo que se ha avanzado, pero hay todavía muchas cosas en el Estado que hay que trabajarlas. Bueno, Antonio, usted hace referencia hace un momento a lo de la solicitud, ¿verdad? Interesantísima de lo que fue el movimiento Marcha Verde. Sin embargo, vemos acá que de los principales dirigentes de Marcha Verde, todos están en el gobierno en el día de hoy. Por ejemplo, Jonathan Liriano, que está nombrado, ¿verdad? Bartolomé Pujals, que ahora son asesores. Juan Bolívar Díaz, Rafael Toribio, la propia Milagros Germán, Carlos Pimentel. Tenemos también a Natalia, a Manuel Robles y a Sergio Galván, que todos son propulsores, ¿verdad? Y altos dirigentes de lo que fue el movimiento Marcha Verde. ¿No se distorsiona esto con la lucha? Yo pienso que Marcha Verde era un movimiento abierto, democrático. Tú podías ser de un partido y estar en Marcha Verde ahora, dentro de Marcha Verde. Tú no podías hacer una promoción de un partido. Yo te digo, yo soy activista de Marcha Verde, como mucha gente lo sabe. Yo participé en muchas asambleas, en las caminatas. Jugar de un papel fundamental aquí en la provincia. Exactamente, claro. Carolina sabe muy bien esa participación, pero yo entiendo que la gente tiene derecho a optar por un cargo. Y yo entiendo también que para que se elija una persona que no califique en términos morales, en términos de lo que sería esa transparencia, yo creo que no veo ningún inconveniente y mucha gente, pues, ha dicho, no, porque se utilizó Marcha Verde. Puede ser que gente que estuvieran ahí, tenían su orientación, de hecho, y están trabajando en el Estado. Marcha Verde nunca se ha opuesto a que nadie que esté ahí, pues, esté en un puesto. Ahora, Marcha Verde es un movimiento que tiene que tener, luego de, por ejemplo, que pasó las lesiones, hubo mucha recomposición en su interior. Porque mucha gente, pues, salieron y que están hoy trabajando en el Estado y a lo mejor juegan en un papel importante. Y si esa persona no lo juegan, también tienen que ser separadas del Estado y si cometen hechos, juzgados. Que no hay un pecado como tal. Porque no es un pecado, claro que no. Tú no vas a limitar que de un movimiento que se genera en un pueblo salga un candidato. Y eso tú no se lo puedes quitar a nadie. Es un movimiento abierto, democrático, participativo, amplio. Ahora, lo que tú no puedes ir a decir, bueno, vamos a llevar a Marcha Verde a una marcha de un partido. Y desde adentro es que se generan los cambios. Hicieron un ejercicio de participación. A propósito de esto, vemos que Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, estableció dentro de lo que es el manejo de la cosa pública, del dinero público, la irregularidad de la entrega de unos 100 millones de pesos. No hemos visto, por ejemplo, de parte del gobierno de Luis Abinader, una posición crítica respecto a esto. Esto se ha quedado callado, nadie lo ha investigado, nadie lo ha perseguido. ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿De 100 millones de pesos dónde? A los artistas. Ah, bueno. Eso fue un caso incluso. Claro, yo comprendo. Ya comprobado por el propio Carlos Pimentel que dijo que fue de manera irregular. Y que debía de haber sanción, estableció Carlos. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de... Perdón, ahí, Gerjan y Antonia, desde la parte gubernamental, desde el gobierno, o sea, Luis Abinader en sí, que es quien nombra a Peñaguaba, es que se supone que debería haber la sanción. Y de manera también, y de manera, porque si se descubre que, si se hizo de manera irregular, se presume, ¿verdad?, que pudiera haber un acto de corrupción y que se beneficiará a algún cercano a Peñaguaba. Yo entiendo que compra y contrataciones tiene que estar vigilante y por los métodos que establece para detectar cualquier irregularidad. Como, por ejemplo, ahora en educación van a hacer unas licitaciones nuevas porque las que estaban no respondían a lo que son las normas. Entonces, ¿qué pasa? Que están detectadas, yo pienso que se debe de actuar. Yo creo que cada caso de corrupción tiene que tener su consecuencia porque si no tú eres corrupto, tú pasas hasta por un proceso de denuncia y luego tú sigues la vida y sigues la vida bien. Lo que puede pasar con los que están procesados, que ha pasado mucho hecho, luego los expedientes se han caído. Y han seguido y son multimillonarios, millonarios en muchos, miles de dólares. Son los grandes señores. Son grandes señores y pasan, y sus descendientes han quedado multimillonarios. Entonces, la corrupción tiene que ser aplicada para todo el mundo. Ahora, no se la aplique solamente, como dice la gente, el que se roba una gallina, sino a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Antonia Santana, por tu participación y exponer tus ideas sobre estos temas de tanta relevancia en nuestro país al momento. Hablamos de la justicia porque como que es el hecho candente, pero hay muchísimas otras cosas que analizar. Antes de que se cumpla el año de gobierno, es bueno volver a invitar a Antonia, pero acá hablamos ya de otros tópicos. Un pedacito pequeñito es que, ustedes saben, yo soy directora de Casa Abierta, estamos de 47 aniversarios. Ah, muy bien. Claro que sí, esa labor que hace Casa Abierta con esos niños que necesitan tanto ese apoyo y que tú tienes muchos años trabajando con ellos. Muchísimas gracias, Antonia. Nosotros vamos a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana. De Mañana. De Mañana. De Mañana.